La gente está reclamando aquí la mejora del camino hacia Las Palmitas, tanto a Las Tejas, Pozancones. Ellos manifiestan acá que el camino está en muy mal estado. Bueno, Vialidad, a través de esta gestión, está haciendo todo lo posible. Ya hemos comenzado con la reparación del camino de Las Tejas hacia Palo Parado, por la ruta 37, ruta provincial, hemos comenzado ya con los trabajos. Lo que pasa es que hicimos un bypass, digamos, en la cual la gente salió con la feria invernal y tengo los equipos rotos, por lo tanto, el martes de la semana que viene, vamos a reiniciar con las tareas. Esto no sabía la gente, por supuesto, yo preocupado de la situación, porque no volvimos, nadie le informó, pero bueno, estamos acá presentes para continuar con las tareas y comprometernos Vialidad, y de mi parte, como jefe de delegación, de continuar con las tareas de la semana que viene. Este trabajo de mantenimiento, ¿se lo viene haciendo periódicamente al camino? ¿Se viene realizando cada cuánto en frecuencia en el año? Este, para ese hincapié, yo me hice cargo en enero, aparentemente este camino no se le hizo la conservación rutinaria pertinente, a partir de ahora que yo me hice cargo, ya anduve con la máquina, con los equipos trabajando, y por el tiempo de la sequía que estamos sufriendo, los camiones se deterioraron, se rompió la base, por lógico, se produce esto guadales, por decir así, y bueno, yo creo que esto va a ser solucionado prontamente, aparte de Vialidad, de poner los equipos, el intendente Carleta del departamento de la PA, también va a colaborar con parte de equipo que lo está haciendo, un camión regador de agua, camiones, y anteriormente lo hizo con un cargador también, y bueno, yo creo que entre todos vamos a lograr esto, que se mejore, y dar solución a la gente que lo usa diariamente el camino.